Bueno, eso fue después, entonces bueno, yo estaba noviecito de Lourdes y eso va, pero una noche, esa cosa que se acostó temprano y yo me quedé con el hermano, que era el hermano de un tipo que se llamaba Jaime, o se llama Jaime, que era muy rock and rockero y oíamos ese programa que Nacho hablaba de Pickett Street tarde en la noche, nos poníamos hilo, la K-Y de Little Rock Arkansas, y bueno, oíamos la programación anterior, luego oíamos ese Pickett Street y yo a veces me iba a grabar, digo para nada, se lo oía un pedacito con él y me decía, oye, tú tienes como miedo oír ese programa conmigo, ¿qué te pasa? Yo sí, porque tenía esto, el corquero, esto aquí lo tenía, era como una taza, esa es lo que tenía siempre, tipo de nariz, así, de nariz, no larga, larga, nariz un tanto hay leña que tiene bastante, se operó con la nariz y se puso la nariz así, medio respingada, porque tenía mucho complejo la nariz, pero era un tipo así, Jaime, Jaime de allá, después se vea, amigo Alberto el Cura, entonces Jaime así, de pelo así y todo, el pelo como grasoso, así, pelo castaño largo, así por aquí, él había estado preso por querer seguir de aquí, y entonces estaba sin trabajar, y aquí hubiera nomás lo oyendo música, entonces él oía a los Wheatles y cosas así me decía, ahorita pusieron, ayer pusieron una ponquería esa que te gusta a ti, de Eddie Birdle, Eddie Birdle, con eso, con los huevos, un tema agudo, un tema agudo, eso, agudo, igual que los Wheatles, unas cosas esas horribles, a mí lo que me gusta es Gran Funk, Gran Funk, es una cosa, Mark Farmer, Mark Farmer, el bajo, del bajo, y decía así, Mark Farmer, eso sí, es lo único que se llama, Make me feel alright, make me feel, eso sí, no, las porquerías que te gusta a ti, los Wheatles, los Rollings, eso, los Wheatles agudo, eso, y Eddie Birdle, y digo, wait, Jaime, es Eddie Birdle, él, Eddie Birdle, él, ese tipo, los Walls, los nerds, eso, es una porquería, se los anima, toda esa porquería que me gusta a ti a mí lo que me gusta es cantarte negro, que tienes el soul estaba en esa muela estaba en esa muela, un medio y hablando, y entonces en eso salió la mamá de Rosita que era una señora que mi mamá después la diseñó la denominó la señora de los bonos porque tenía unos bonos salió Rosita que era mi suena oye Jaime mira a ver, mira a ver si tu hermana se acostó mira a ver si no puedo en eso, muy alto no, un momentico, yo estoy aquí oviéndome música estoy aquí, entonces había un beso que hace un beso, un beso un beso, un beso, y salió otra vez y entonces, él estaba así o canto, o una cosa así la música fue esta ahí, yo hacía aquí el radio con la que hay ahí y Jaime hacía aquí, así una cosa de bonos un beso, un beso, un beso y así le dijo oye, que tu te estás tocando ahí no, yo, no, un ganglio y dice ella es chico, que cosa de anglio que es anglio, que tú estás loco son cosas de castigados, son cosas que tiene uno y yo, no, no, un anglio dice vea que tú estás, tienes que empezar a trabajar por favor déjame tranquilo vea que toca aquí dice, no, no tengo que tocar nada entonces yo mirando entonces se vio para acá yo mirando a él y el lío y mirando a él y entonces va esa cosa no, él está así dice, no, no vea que un momentico no, no, yo no no, 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 todo poco quiere tocar vaya que un momentico toca aquí toca aquí entonces dice no tengo que tocar pero toca un momento sí, acá que cosa que es eso son las costillas le dice es un ganglio es un ganglio vas a ver tú